Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, felicitó frente a todos los asistentes al Congreso de Autoridades Selectas 2021, Mentefactura en el Diseño Gubernamental, al fiscal general Carlos Amarri Paguirre por la detención de otros dos presuntos implicados en el homicidio de la candidata Alma Rosa Barragán de Moreo León. Dijo que la intención de este Congreso es trabajar unidos en favor de los guanajuatenses, con la finalidad de capacitarlos para tener gobiernos que sean eficientes y que sean innovadores. Al fiscal general del estado, Carlos Amarri Paguirre, lo felicito por la última detención de los presuntos responsables del homicidio, el lamentable homicidio de la candidata Alma León. El gobernador le recalcó que el gobierno del estado de Guanajuato les extiende la mano, pues es importante, señaló, que todos los nuevos gobernantes tengan herramientas para que cumplan con su encomienda ante la ciudadanía. La representación que asumirán el 10 de octubre, les mencionó el gobernador a los alcaldes electos de los 46 municipios, los pone al frente de todos los esfuerzos necesarios para los ciudadanos. Estamos seguros que si a ustedes les va bien, también le va a ir bien a Guanajuato. Si le va bien a Guanajuato, le va a ir bien a México. Por ello me da mucho gusto tener en este primer encuentro con las autoridades electas a todos ustedes. Su participación en este Congreso es una muestra muy clara de su disposición para trabajar en favor de todos los municipios. Quiero dar la bienvenida a las alcaldesas y a los alcaldes electos. Si se ponen de pie, por favor, las alcaldesas y los alcaldes electos para que reciban un fuerte aplauso. Primero, felicidades por su triunfo. Felicidades, enhorabuena y cuentan con un amigo y con un aliado en gobierno del Estado. Gracias. Además, darles la bienvenida también a sus ayuntamientos, porque ustedes presiden un ayuntamiento. A los síndicos, a los regidores, a todos sus trabajos de equipo, sus directores, bienvenidos. Dijo que para gobernar hay una gran limitante, el presupuesto, pero aún así los invitó a que sean más eficientes, a aportar y a cuidar que los programas de atención para quienes más lo necesitan no se deben parar. Para Notitres se informó Margarita Villanueva. Gracias.